Le damos un vistazo ahora a los hechos ocurridos en Puebla, mientras usted y nosotros dormíamos. Saluda a la reportera de la noche, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, los saludo desde la Diagonal, Defensores de la República y la 11 Norte, porque justamente aquí, mientras usted dormía, asaltaron la gasolinera que está a mi espalda. Les comento que fueron cuatro sujetos armados y encapuchados, los que llegaron al lugar supuestamente para cargar gasolina en un galón. Uno de los ampones sacó un arma de fuego y amenazó a los despachadores de las bombas para despojarlos del dinero. Una empleada comenzó a gritar y pedir auxilio. Como respuesta a este hecho, el delincuente que tenía la pistola en mano comenzó a golpear al trabajador de la bomba 3 y logró despojarlo de la cuenta nocturna. Posteriormente, los cuatro ampones se dieron a la fuga corriendo sin dejar rastro. La policía municipal y estatal realizó recorrido por la zona, pero no lograron detener a nadie, pues así fueron parte de los hechos que marcaron la madrugada de este jueves a la ciudad de Puebla. Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días. Ximena, muchas gracias. Buenos días. Le damos otro vistazo a otros hechos importantes. Fíjese, también durante la noche, lo que ven en pantalla ocurrió en la vía Atlixcayotl, así como lo escucha en Plaza Mazarik, sentido Atlixco. Allí le robaron una llanta a una camioneta que se estacionó en la batería. Se iba a bajar su dueño, se bajó unos segundos, unos segundos nada más. Y bueno, finalmente, cuando regresó el vehículo, ya no tenía llanta. El dueño del vehículo refirió que sí, le bastaron cinco minutos. Cuando regresó, un hombre lo alertó de que cuatro sujetos le estaban robando las llantas a su auto. El dueño llegó y vio cuando los zampones subían una de las llantas a la camioneta, a una camioneta color gris, y posteriormente se dieron a la fuga. Al revisar las otras llantas, se percató que ya habían aflojado los birlos. La policía de San Andrés Cholula levantó un reporte de lo sucedido. Es decir, estamos hablando de una vialidad desierta. Y mire, además, todavía dañaron el vehículo. Hágame el favor. Miren, nada más, rompieron el tapón. No, 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 no. Qué coraje. Y además, terminaron por dañar el vehículo. Lo hicieron con saña. Y le repito, no estoy hablando de cualquier vialidad. Estoy hablando de una de las vialidades más transitadas de Puebla, la vía Atlixcayo. Se baja. Ahí se estaciona en la batería. Se baja corriendo y cuando regresa, es que, ¿a qué se baja ahora? Se baja a la farmacia que está por ahí. Es decir, es una operación que le toma a uno unos cuantos minutos. Y estos infelices ya le habían robado la llanta y ya habían dañado el vehículo para quitar las demás. Un hombre de 38 años cayó en una fosa de 4 metros de profundidad. En San Antonio, Cacalotepec, la víctima se encontraba realizando trabajos en la zona cuando perdió el equilibrio. Elementos del cuerpo de bomberos de San Andrés Cholula lograron rescatar al hombre utilizando cuerdas. Más tarde fue trasladado al hospital ya que presentó fracturas en piernas y en brazos. Un ciclista se impactó en la parte trasera de un auto parado en la 5 Poniente y 9 Sur. La víctima, quien recibió atención médica por paramédicos de Cruz Roja, refirió que iba distraído. No se percató que el vehículo estaba parado sobre la extrema derecha. Finalmente, el hombre fue detenido ya que se negaba a pagar los daños ocasionados. Accidente en la vía Tlizcayotl a la pintura del TEC de Monterrey, sentido al puente 485. Todo sucedió cuando el auto gris le cerró la circulación a otra unidad. Afortunadamente, el hecho no dejó lesionados. Y uno más, una pipa de agua se impactó contra un auto en la 15 Norte y 2 Poniente. En el centro histórico de Puebla, el conductor del vehículo particular se pasó la roja del semáforo debido a que manejaba bajo los influjos del alcohol. El presunto responsable resultó con golpes en el rostro. El chofer de la pipa fue detenido para definir responsabilidades.